Mari hombre apúrese hombre usted ya no siempre vengo a esta hora usted ya sabe que tenemos que estar allá afuera hombre traiga la silla hombre y sería bueno ahí que se mira a ver si tiene comidita algo ahí un chorrito fresquito semitas algo no se ha agarrado hombre apúrese hombre traiga la silla apúrese traiga la llave también hombre que está encerrada aquí hombre ya va que barbaridad escucha Marisela ya rato le estoy hablando usted lo bueno es que ayúdeme mejor a ver no yo le voy a ayudar con la comida y apúrese también por cierto que apésese el pasaje usted ahi hermana chunga toda la gasura ahí en la esquina y este perro cojo el orinando yo por eso no tengo animales en mi casa la gente no debería tener animales sino barres y otra pega ya sea aquí hombre pescindario marisela para querer el pan para tragarlo para que lo tenga de adorno en esa casa siempre tengo hambre no almorce hoy usted estaba mal del estomago por cierto allá estaban los del eneo y cortándole la luz a aquella dueña y tan creída que va ahí cuando estábamos reunidos para hacer el evento del pasaje la pistuda diciendo que iba a poner todo y a la hora el tejo lo puso dos litros porque la gente es coda madura por eso es lo que le digo yo a usted que usted no tiene que llevarse con esa chumada ahí abajo solo con los que vivimos aquí arriba ay no hermana chunga usted que tanto habla de esa doña hermana chunga si usted a esa doña solo le da un plato de espaguetes y queda ay de piquito con ella ay no agárrese uno acá mire ve mire a mí no me están negando hartazón oye es la verdad hombre usted vivía hartando es a todo el mundo aquí hombre que es eso hermana chunga ya viene el venadito mire marisela usted tiene que aprender cuando yo no le contesto es porque quiero tener paz sabe y porque cuando uno se está atando tiene que estar en paz no le he ensayado a su marido a usted a respetar déjeme tragar en paz hombre hermana chunga ya viene el venadito ay hija bella no sabes que alegre estoy porque gracias a dios estoy aquí ya en tierra tres meses voy a estar contigo mi niña hay veras como te extraño cuando anda embarcado pero sabes que lo que más estoy alegre pero más más estoy alegre de que te traje todo lo que me pediste te traje celular te traje tu expo te traje toda la ropa que me pediste niña linda tan bella mi niña estoy feliz el vecino como estamos si se pierde usted verdad que igualita como dos gotas de agua así me dice todo el mundo así me dice todo mundo y estoy feliz de mi hija todo el mundo dice que está linda tan linda que bueno usted no está siempre lo extrañan demasiado no yo sé yo sé gracias vecina nos vemos gracias gracias que hombre más tonto más iluso solo él se las cree que esa niña es de él si esa niña me parece al amigo de él aquel que venía a la casa de jambar pacoa y que le contrató la mujer para trabajar también es una cara por otra pero que con el otro chivo de ella y no sólo tiene un par de cuernos tiene como 10 pares de cuernos porque la gente entra y sale ahorita va a descansar esa puerta de la casa de tanto que chían y truenan cuando vienen los hombres ahí no ahorita se está portando bien ella con él y lo peor que él no entiende lo que le dijimos ahorita es una mansa palomáquina la pulpería sale porque sabe que le da vergüenza que la gente la vea porque no sale ni a la esquina con el marido verdadero porque si sale olvídese nombre y marido verdadero manac una ciudad mira toda la gente la cuadra manac no va a ver cuál es y vecina y tan avanzada hasta la tecnología mami que hasta los bombones camina y la maricela no me déjale como ayer que su marido va a crear tazón temprano y se va a meter más ay no se preocupe hermana chunga se te fue a hacer un mandado con el pastor y necesito que me respen los cascos porque no es un mundo duro ay no ahí viene este hombre enfermo este hombre yo lo detesto a los verdes que no deberíamos dejar que parezca diablo ay como está diciendo usted siempre bien catrincito va bien guapito siempre va usted sabe que crema utiliza yo soy una mujer que solo cosas de calidad me pongo papá a mí no me va a ver comprando cosas del mercado yo me pongo cremas buenas importadas le ha hecho efecto estar sentada porque están más bellas todavía fíjese ay usted ya encuentro todas las hechas yo creo pero no le creo mucho ya si tiene a todas las de aquí todas la alfombra bueno están bellas pero ando en otro bueno a ver cuando nos acompañe a la iglesia a ver si no tiene necesidad de dios invitamos si vaya y dios santo si me cae una lesión de mí y yo no sé para qué lo invitamos a dios escucha y ahora a quien le vende este teléfono que me acabo de venos ya y buena maquinita es papá y hay hasta chunga con la migui papá ya tengo que se lo voy a vender ay papito vamos qué dice el whatsapp usted de la intercesión qué tenemos buena buena ay no qué querés vos uy no 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 andate rápido que mira que vos estás aquí esclavo papá ya venía la policía en otra vez a vos te estás ahí yendo papá ya te andan ay déjame hablar hombre ay qué querés para andar rápido les tengo la oferta del año cuál es esta bueno dame dos mil ay malo el celular que costaba 10 mil pesos que vimos allá que yo lo quería hermana chunga el pastor que nos ha enseñado hermana chunga que no compremos cosas robadas es que no es robado porque usted sabe si es robado ay a mí no me importa me voy a prestar el billete si yo no preste un mil pesos de la venta de la iglesia ¿cómo y de la venta de la iglesia? ay yo le voy a responder y me voy a condenar no me mami pucha mi hijo te comandas una buena maquina yo también quiero a este hombre es que usted nunca me paga ay hombre déjame los dos mil pesos si no son suyos hombre de la iglesia y agradezca que yo le tengo este cerero y hoy es la líder vaya solo por eso vaya puro ese hombre Dios mío mira a ver más te vale que me salga bueno este teléfono porque si no te voy a buscar allá donde mi abuela vas a ver ay apurate antes de aquí mire que maquinita a ver tomemos una fotita ahí la primera selfie no le pare bola mary ladrón que compra ladrón tiene 100 años de perdón mire papá que fotito hombre pero me paga hermana chunga porque tengo un poco mire ese dinero no es ni suyo así que no se las esté tirando si yo se lo voy a dar tranquila el martes lo doy no hay falla no es que mira está con forrito que más quiero yo no más viña me lo voy a guardar porque me da miedo que me lo van a robar también mary por cierto mañana pasarnos de la lupa con el recibo como vas es para darle vuelta al contador ay hermana chunga me toca desvelos hasta las 11 ay dios mío que te pasa hombre me va a dar un paso espérate que en mi vida había cogido tanto hasta las rodillas casi que me quieran las patas no ves que yo andaba con el pastor y el pastor se bajó a comprar unos frescos y no ves que le pusieron el balde lo asaltaron un hombre de gordo lo asaltó y le dobaron el celular y necesito llamar para ver si ya lo pagaron préstame tu teléfono porque yo lo dejé cargando en la casa y se me olvidó apúrate llamar hombre para ver dios mío que barbaridad y lo peor es el celular tancado yo se lo senté aquí fue abajo a dos cuadras ay dios mío está encendido está encendido no me chunga chunga ayúdame dios mío a poder controlar mi lengua acessor y se ha no acessor